La Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzará obras en 43 cuadras del centro de la capital en busca de mejorar el tránsito. Vamos a dar inicio a las 43 cuadras del microcentro, que son aproximadamente 43.000 metros cuadrados de pavimento. Se va a levantar el pavimento viejo en mal estado y se va a colocar una nueva carpeta asfáltica y se va a concluir con la delimitación de las sendas peatonales. Mañana empiezan las obras en las calles Marcos Paz al 200 y Marcos Paz al 300. Esta noche se va a pedir a los vecinos y se va a impedir el estacionamiento, se va a poder circular y el corte de tránsito recién se va a llevar adelante mañana a partir de las 14 horas y hasta el día domingo en su totalidad. Aspiramos a que cada cuadra nos demare de aproximadamente un día y medio de trabajo. Y durante la semana vamos a ir informando los distintos cortes y las distintas secuencias de trabajo. Esta primera etapa nos va a llevar 60 días y de ahí vamos a seguir hacia el norte de la ciudad, entre avenida Sarmiento, avenida Francisco de Aguirre, avenida República de Siria y avenida Juan B. Justo. Luego nos vamos a trasladar de avenida Avellaneda a Sainz Peña hacia avenida de los próceres Soldati hasta Pedro Migralao y luego vamos a continuar en los barrios. La inversión de esta etapa va a ser de 280 millones de pesos, los cuales son todos encarados con fondos propios de la municipalidad. En esto tenemos que tener en claro que el municipio está haciendo un esfuerzo enorme y que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, seguimos haciendo obras.